La nieve brilla esta noche aquí más y una huella queda allá Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior No quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti que no entré Siempre me dijo a mí No es de sentir, no es de saber Un viaje más atrás Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya creer Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder ¿Qué basta? Ya se descubrió Déjalo escapar El viento a mí nunca me molestó ¡Vamos! ¡Sorra! Desde la distancia que pequeño todo es El temor que me aferraba no me va a devolver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Por fin Suéltalo, suéltalo Y el frío rime ya Suéltalo, suéltalo No volveré a llorar Ya que estoy De aquí salé Déjalo escapar ¡Vamos con barra que viene la distancia! 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 En las entrañas de la tierra puedo entrar ¡Vamos con barra que viene la distancia! 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 ¡Vamos con barra que viene la distancia!